Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Continuamos nuestro itinerario de reflexiones cada vez que nos encontramos de frente a la Sagrada Escritura y vemos como el Cordero de Dios, el Cordero degollado, el que nos quita y nos libra del pecado, el Cordero que quita el pecado del mundo, el que fue señalado por Juan el Bautista cuando dijo ahí está el Cordero de Dios y que nosotros en la Eucaristía estamos comenzando a ver otra vez presencialmente en los templos parroquiales según las directrices de la diócesis, recordando pues ese momento en el que Juan Bautista señaló a Jesús y dijo aquí está el Cordero de Dios, él es el digno según la lectura de hoy, es el digno de hacer todo lo que tiene que hacer con nosotros también y por nosotros. Y por eso en la Eucaristía cuando celebramos y el sacerdote antes de la comunión dice este es el Cordero de Dios, hemos dicho siempre que sería lo más recomendable mirar al Cordero de Dios porque estamos haciendo lo mismo que hizo Juan el Bautista, estamos señalando y como estamos señalando nuestra mirada debería dirigirse a él, bueno nuestra mirada, nuestro corazón, todo nuestro ser, debería dirigirse hacia el Cordero de Dios, hacia el que quita el pecado del mundo, hacia el que es digno de verdad de todo porque nosotros somos indignos. Por eso en ese momento de la comunión nosotros que decimos Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme, pero yo no soy digno y seguramente hay muchas personas que son mucho más capaces para ejercer el sacerdocio, seguramente, claro que sí, yo de eso estoy seguro y estoy consciente de ello, pero Dios escoge a esos hombres, Dios escoge a sus discípulos y fíjense escogió 12 y uno lo traicionó, pero bueno fue sustituido, pero uno lo traicionó de esa manera pues tan vil como hizo Judas Iscariote, aunque los otros también cometieron su error y lo traicionaron de una cierta manera porque lo dejaron solo y Juan porque iba allí y era el discípulo amado y María también seguramente lo tenía por allí y era el más joven. Entonces pues hay muchos, muchos detalles que nosotros podemos tener para darnos cuenta lo que significa comprender la palabra de Dios, por eso dice el Evangelio que Jesús cuando estuvo cerca de Jerusalén contempló la ciudad, lloró por ella, él lloró por Jerusalén y él lloró por su amigo Lázaro, o sea, él lloró por lo que amaba y lloró por Jerusalén. Dice y exclamó, si en este día comprendieras lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Si nosotros Venezuela y el mundo entero comprendiéramos lo que nos conduce a la paz y a la tranquilidad, nosotros nos cuidáramos, nosotros amaríamos más a Dios. Hiciéramos un esfuerzo por participar en la Eucaristía que se está celebrando ya a puerta abierta con algunas restricciones, con algunas directrices, pero estuviéramos allí. Mucha gente debería quedarse afuera por el deseo de asistir al templo, porque fueron muchos meses con la iglesia cerrada. ¿Por qué no hablen los templos? ¿Por qué? Y luego tengan ido. Entonces, si nosotros comprendiéramos lo que nos lleva a la paz y la emoción, el privilegio de lo que significa estar cerca de la Eucaristía, porque nosotros seguimos este servicio comunicacional para tanta gente que agradece a Dios fuera de Venezuela, que no tiene la posibilidad de la Eucaristía y en Venezuela también. Si nosotros entendiéramos y comprendiéramos esto, nosotros de verdad le daríamos gracias a Dios pero nosotros somos como Jerusalén, sobre la cual llora Jesús. Y fíjense cómo dice el Señor, no aprovechaste la oportunidad que Dios te ha dado. Nosotros deberíamos aprovechar más la oportunidad. Padre, entonces ahora sí hay primeras comuniones, ahora sí. Ya va, o sea, eso no es un mercado. Ahora sí llegó el producto. No, no señor. Ahora sí, padre, ahora sí podemos hacer matrimonios. Ah, ¿quién ha dicho que no se hacían? O que no se podía hacer, o que no había un modo, o que no habían unas directrices para ciertas cosas. Lo que pasa es que como nosotros no leemos y nosotros no escuchamos y nosotros no escuchamos la voz de los pastores y la voz del Papa, porque el Papa habla y todo lo que le conviene al mundo, ahí sí lo sacan, ¿no? Fuera de contexto, ¿no? Comprobado, está comprobado, ¿no? Y lo sacan fuera de contexto. Porque lo dijo, ahí sí lo dijo el Papa, ahí sí. No es que el Obispo dijo, ahí sí el Obispo habló. Es que el Padre Lucio dijo, el Padre fulano, o el Padre, ahí sí, el Padre, ahí sí. Pero una palabra buena que se ha dicho, eso no. ¿Por qué? Porque nosotros no comprendemos. Somos como esos discípulos de Maús, que van y Jesús les explica las Escrituras y les dice, ustedes son de dura servicio, ustedes no entienden. ¿Ustedes imaginan qué se les pudo decir? No, ustedes, tenemos la boca tapada, entonces. Pero ustedes, Dios mío, ¿ah? No quieren comprender. Comprender, entender, reflexionar, discernir, meditar. Todo eso debemos hacerlo, el cristiano de hoy debe hacerlo. Pero yo les aseguro, y escríbelo, y menos mal que nos escuchen en todo el mundo. Para la fiesta de diciembre ahí sí va a haber dinero. Y van a hacer fiestas, paganas, inmundas. Ahí sí va a haber palicor y para todo. Pregunto y lo dejo al aire. Eso es moral. Y no es que yo soy ningún santo. Yo no soy ningún santo, ustedes lo saben. Yo soy sacerdote, están muchos más santos que yo todos. Todos mis hermanos sacerdotes son más santos que yo. Pero moralmente eso es aceptable. Cuando hay tanto damnificado, tantos sacerdotes, no solamente laicos, sacerdotes. Que se han dedicado y se están dedicando a ayudar con sus fieles en los pueblos donde hay damnificados. Donde hay gente que se quedó sin nada, estamos sin nada. Y nosotros pensando en pólvora y en ferias y en todo eso. Hay que ser muy sinvergüenza para esto, perdonen. De verdad. No tener un mínimo de vergüenza. Me decía alguien cuya mamá perdió su casa y perdió todo en rubio. Me lo decía. Padre, gracias. Padrecito, gracias a Dios, mi mamá está bien. Perdimos todo. Así en ese tono, ¿no? Perdimos todo, pero mi mamita y mis familiares están bien, gracias a Dios. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Yo hablaba dentro de mí mismo y me decía a mí mismo, ¿será que de repente yo hubiese dicho lo mismo? ¿Será que de repente yo hubiese tenido esa valentía, esa fortaleza de decir, perdí todo, pero tengo mi vida y tengo a mi madre y tengo a mis hermanos? Ah, un punto de reflexión. Porque así somos. Si nosotros comprendiéramos la oportunidad que Dios nos da, nosotros estaríamos en otro plan. No habría tanta envidia. Y hablo entre nosotros, ¿no? Yo no estoy hablando fuera de, que sería otro tema, sino hablando entre nosotros. Próximo domingo se celebra Cristo Rey. Cristo Rey del universo. ¡Viva Cristo Rey! Debemos decir el domingo. Ajá. Tenemos la moral para decir, ¡Viva Cristo Rey! El sábado tenemos confesiones frente a la catedral. Están todos invitados. Vamos a ver hasta dónde se puede hacer. Y entonces para ir a pedirle a Dios que nos perdone a través del sacerdote. Y allí vamos a estar con la réplica del santo Cristo de la grita, con el santísimo sacramento del altar y con los sacerdotes allí. Con la mascarilla, con lo que haya que colocarse, perfecto. Y con los servidores que van a ir a ayudarnos, porque van a estar los servidores atendiendo a los sacerdotes y a los feligreses. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Buscar la manera de hacer las cosas bien hechas. Seguir a Dios, pero de la mejor manera. Por eso los discípulos de Maús regresan a Jerusalén para decir que el Señor había resucitado. Si nosotros comprendiéramos. Le dijo Jesús a la samaritana, si tú comprendieras y conocieras, si tú conocieras el don de Dios. Y quien te está hablando. Yo me imagino a esa mujer cuando terminó de hablar con Jesús. Esa mujer, pobrecita. Feliz, ¿no? También. Digo, si tú supieras quien te está hablando. Tú le pedirías de beber. O sea, yo me imagino. Fíjense lo que hace Cristo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho durante todos estos meses. Y es el testimonio que se está dando en todo el mundo. No solamente en el Táchira, en todo el mundo. Y por eso todo esto que estamos haciendo. Y que seguimos haciendo con mucho cariño. Por eso, la envidia hay que dejarla fuera. El egoísmo hay que dejarla fuera. Usted canta bonito, claro. Usted canta bonito, bellísimo. Y si viene otro y canta. Ay, no me va a poner bravo porque el otro canta. Bueno, ¿y cuál es el problema? Padre Luso canta peor. Usted canta mejor y otro canta más bonito. ¿Qué vamos a hacer? Pero todos cantamos. Y alabamos al Señor. Y todos oramos. Y todos somos de Dios. Porque aquí tenemos que tener, con esto concluyo la reflexión. Solidaridad en unidad. La solidaridad en la unidad. No la solidaridad sin unidad. Usted recoge, usted recoge, usted recoge, usted recoge. El otro recoge, el otro recoge. Yo doy, yo doy. Pero no hay unidad. Y todos nos sacamos la foto y todo bien. Que eso está bien. Tómense la foto. Y póngala en Instagram. Todo, todo lo que sea. Videos y todo, todo. Ajá. Y la unidad. Sí la hay. No estoy diciendo que está mal, ¿no? Pero aún así debemos estar más unidos. Como iglesia, como sociedad, como país y como todo. Porque es una patria que está solemnemente dedicada al santísimo sacramento del altar. Lo estamos haciendo. Estamos viviendo la vida cristiana. Así que aprovechen y vayan al templo. Ay, es que no me dejaron entrar. Pues espera afuera y mire desde afuera. La gente no chismela de las ventanas. Pues bueno, espérese afuera en el templo. Y yo escucho la misa. ¿Cuál es el problema? Y aguántese un poquito y dele el puesto a aquella persona que nunca ha venido. Es que ese nunca vino a la iglesia. Mejor que entre. Entra al banquete de tu señor. Porque puede ser que yo sea muy cura. Y puede ser que yo sea muy laico. Pero ajá, ¿dónde está mi fe? Dijo Santiago, muéstrame tu fe sin obras. Que yo con mis obras te demuestro mi fe. Y estamos comenzando, terminando el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey para empezar el Adviento. El Adviento. Son los domingos de Adviento, de preparación para el nacimiento de Cristo. Pobre, nació pobre, nació damnificado. Que no sabía qué hacer su papá ni su mamá. Está como los damnificados de Sor Carrudo, de San Antonio y todo a San Cristóbal. Gente que no sabía qué hacer. José y María no sabían qué hacer. Porque no tenían casa. La casa de ellos no era de mármol. No era como nosotros la colocamos. Ellos estaban pobres. Y yo creo que Venezuela en este momento debería recordar eso. De verdad Jesús, en parte estará contento porque vamos a entenderlo un poquitico más. Un poquitico más. Pero depende mucho de lo que nosotros hagamos. Si comprendiéramos. ¿Quién comprendió todo? La Virgen María. Ella comprendió completamente todo. Porque dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase. Y era una muchachita de 15 años aproximadamente. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Dios mío. Qué palabras tan profundas. Ella se entregó y le dijo adiós al omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo. Le dijo, sí, papá Dios, yo quiero ser tu mamá. Imagínense si María lo hizo porque estaba en oración y porque era una mujer entregada, porque comprendió y aprovechó la oportunidad que Dios le dio, porque era digna. Nosotros estamos llamados a seguir ese ejemplo. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Amén.